Les saludo a toda la gente, a las maestras y maestros, a las amigas y a los amigos y a las tejedoras y tejedoras que hay aquí. Mi corazón está muy contento por estar aquí en Oaxaca nuevamente. Voy a empezar entonces. La imagen que vemos es el fragmento de un textil, un pedacito de un textil mapuche que está en el Museo Chileno de Arte Precolombino y es un pedazo de una guarda de un sobremacún, que es un pequeño poncho o mantita que usan los hombres. La guarda recorre todo el rectángulo que sobre el cuerpo ha doblado y en él aparece el relato de la vida de una mariposa. En medio de la siembra de un choclo, que es un maíz, un elote, y aparece como la… solo voy a mostrarles la mariposa, que es Jean Pesqueno, Papalot, pero el grano rompe la tierra, recibe la lluvia y empieza a crecer. Empiezan a crecer pequeñas hojas, más hojas, muchas hojas, aparecen los choclos, los choclos maduran, salen los pelos y muere la planta. Y entre medio aparece la mariposa, como marcando el ritmo de la música en el caso de que esto fuera un canto, pero el relato de la vida de nuestros alimentos. Jean Pesquen y Papalot, biología de las danzas textiles y tintorias entre mariposas andinas y mesoamericanas. Jean Pesquen y Papalot es el nombre de la mariposa en Mapudungún, que es la lengua mapuche, y Nahual en lengua Nahual, respectivamente. Jean Pesquen simboliza el espíritu que es habitado y habita la vida. También es el signo de huarquenes, mensajeros y nampulcafes, quienes viajan más allá de las tierras de su pueblo portando y visualizando la mariposa en su trayecto, atuendo y palabra. El nombre de nuestro pueblo, Mapudungún, significa gente de la tierra. Mapu es la tierra y Che es gente. Nosotros habitamos el Hualmapu, que es un territorio, un amplio territorio, un extenso territorio que abarca Chile y Argentina. Ese es el nombre ancestral. Y la cordillera de los Andes, más que una división, una frontera, es un vínculo que nos invita a lo largo de nuestra vida a hacer el trayecto de traspasarla como frontera y conocer el otro territorio, por donde viene el sol o por donde va a descansar. En Mesoamérica, Papalot era y es una de las imágenes asociadas con la belleza, la flor voladora, alegoría de la vida y las artes, presente en las vestimentas y aperos de las cuatro edades de la vida. Jean Pesquén y Papalot custodian la enseñanza y el sentido de la cultura, polinizando territorios, cruzando el espacio en su amplia diversidad. En el año 2008, fundamos en Santiago de Chile el Taller de Arte Textil Mapuche Adyayín. Esta es la última con palabras, después vienen las imágenes para que no se cansen. El nombre del taller Adyayín significa Bonitas Costumbres de las Arañas en Mapudungún, que es nuestro idioma. En Adyayín recuperamos territorios visibles e invisibles, remineralizando la memoria e identidad de nuestro pueblo, aportando la nutrición de kumemonguén, la buena vida en Mapudungún, a través del arte. Investigación, creación de textiles, diseño de exposiciones y escuela de monitoras comunitarias son las flores de nuestro jardín. Ahora, esta información que le he entregado a través de los textos, lo vamos a mirar a través de las imágenes, para poder relacionar esta idea de recuperación y revitalización de territorios, y remineralización de territorios visibles e invisibles, en un contexto en que la gente de la tierra se ve la necesidad permanente de defender la tierra, de cuidar su territorio, donde se alimenta y se educa y continúa la vida, sobre todo nosotros los mapuches, frente a muchos extractivismos. Para nosotras el hecho de tejer todavía, de tejer, estoy hablando de todo Walmapu, no solamente de nosotras en Santiago de Chile, es una dimensión que aporta también un grano de maíz en la dimensión de la resistencia. Y es una forma de decir, estamos vivas, estamos vivos, continuamos de pie y amamos la paz, pero tenemos que defendernos. Y nuestra opción, en este caso, es trabajar en el arte y en todas esas dimensiones invisibles, de ahí el territorio visible, se hace visible desde lo invisible. Aquí hay una imagen que nos puede ayudar mucho con respecto a hacer una pasada, a grandes rasgos sobre la cosmovisión que está presente en la forma de tejer, en por qué tejer y qué es lo que tejemos y para qué lo tejemos también. Aquí, en el centro, está el cultrún, que es un instrumento, es un tambor, que no representa al mundo de alguna forma, es el mundo en pequeñito. Toda la parte que está aquí en la superficie se llama NACMAPU. Yo sé que aquí ustedes, en Mesoamérica, también tienen este discernimiento, la visualidad de la creación en tres dimensiones que hacen como una síntesis de lo que es. NACMAPU, entonces, es precisamente donde estamos ahora. Aquí, donde el piso de San Pablo, la silla, la gente, los autos, las personas somos NACMAPU. NACMAPU es todo lo que está aquí en esta superficie. El cultrún lo porta de manera invisible, porque el cultrún es un tambor que marca el latido de la tierra, que se transfiere y se transmite a través de todas nosotras las personas. Y es la dimensión de todo lo que se mueve, como no solamente los antepasados y los muertos que habitan en las estrellas, sino que el origen de nosotros también es del cielo, sino que todo el movimiento que tienen las nubes, el viento, los rayos y todas las operaciones como lógicas, habitan el bueno MAPU. Y Minchemapu, claro que sí, es el inframundo. Y en estas tres dimensiones nacemos todos los mapuches con alguna cualidad o algún don que tiene que ver con un servicio a la comunidad siempre, que tiene relación con estas tres dimensiones del mundo. Este dibujo es muy útil para todo lo que vamos a ver ahora en adelante y para también asentar nuestras conexiones en el sentido que hay muchas miradas en común y muchas experiencias ya recopiladas y maduras de nuestros pueblos ancestrales en este sentido. En el sur, nosotros giramos hacia la izquierda, miramos al este y miramos luego al norte y después al poniente y hacia el sur, porque es el sol el que se mueve en ese sentido. Acá gira al revés y es impresionante porque solamente hay una línea divisoria y claro, aparentemente solo eso, pero existe toda una danza que se ha estado perpetuando entre los planetas y las estrellas y nosotros somos parte porque andamos sobre el lomito de nuestra madre. Y en este caso nosotros realizamos distintas, todas nuestras actividades y cuando tenemos que tomar opciones en los sentidos, siempre nos vemos que el sol y su costumbre tan antigua de girar en el mismo sentido todos los días, porque no hay ningún día que en Nazca salga arrepentido del giro o que quiera girar para el otro lado. Nosotros giramos así. Bueno, en estos cuatro espacios o lugares donde el sol nace, reside durante el día y se activan todas las fuerzas, donde va a descansar y donde hace la noche, tiene que ver más que con los puntos cardinales, con los lugares, con lugares de la tierra donde habitan diferentes fuerzas. Para nosotros el Puel Mapu, en el contexto de Hualmapu, el Puel Mapu de donde viene Rosana, que es Argentina, por donde nosotros vemos que sale el sol, es el lugar donde habita todo lo que es chiquitito. Las guaguitas decimos nosotros a los bebés, todo lo que está empezando, lo que están haciendo y todas las mañanas, aunque sea solo de pensamiento, nosotros ofrendamos un yeyipum que es pedir, bueno, lo que uno siempre hace, por su familia, por su esposo, por sus hijos, por sus hermanos, por sus mascotas, por sus compañeros de trabajo y eso es el inicio de todo, o por su proyecto que está pidiendo. Para que salga bien, y eso se hace cada día, se pueden ofrecer cosas, pero también solo pensarlo. En ese lugar habitan los loncos. Se los tengo que mencionar porque algunos de los textiles que vamos a ver lo usan solamente los loncos. Los loncos habitan el amanecer, antes de la salida del sol, esa es su posición energética de fuerza y ellos son quienes administran la tierra y supervisan que las relaciones entre las comunidades sean adecuadas para que se mantenga el equilibrio. Luego, hacia el norte, que es para nosotros todo el día, desde donde nos mira el sol, habita la fuerza de los huaychafes, quienes también visten y portan otro tipo de textiles y otro tipo de diseños. Toda esa fuerza del mediodía y la energía del sol completa, y tiene que ver con los jóvenes, el anterior con los pequeños, los bebés, los niños, y luego los jóvenes, jóvenes y jóvenes, por supuesto. Luego, hacia el atardecer, que para nosotros es el, o sea, para todos es el poniente, es la habitación de los huaychafes, que no solamente son los curanderos a través de las plantas y hierbas medicinales que están aquí, sino que también es el lugar donde habitan los artistas, las tejedoras, tejedores, los rayos tráficos, que son los orfebres, los danzantes, los músicos, quienes también usan atuendos diferentes y diseños diferentes en sus prendas. No solamente porque vivimos en comunidades distintas, sino porque hay elementos que señalan esas condiciones. Y como para protegerla y potenciarla se utilizan. Y finalmente, en el sur, donde se hace la noche para nosotros y duerme el sol, habita la energía de las machis, que son, la traducción podría ser chamanes, pero son quienes, en síntesis, son las personas que tienen la condición de poder ir y volver del inframundo sin ningún problema, porque cualquiera de nosotros podríamos morir en el intento, o ir y no poder regresar sin siquiera morir. Les menciono estos cuatro roles principales para decirles que en el mundo mapuche nadie nace sin tener algo que hacer, en resumen, porque hay muchos otros roles. Pero si bien una persona, una niña o un niño al mundo, tiene algo que hacer, tiene con qué vestirse. Y como somos gente de la tierra, estamos muy arraigados en esa visión. Y también fortaleciéndola, porque hemos sufrido muchas devastaciones en nuestra cultura. Por eso, nosotros sí podemos decir que recuperamos nuestro arte textil. Nunca han dejado de existir las tejedoras, ni los tejedores, pero sí ha habido una fuerte devastación. Chile es un país muy largo y muy delgadito. Aquí hay una imagen de un trabajo que hacen unos lamien, que son hermanas y hermanos, que es Víctor Carilaf y Fiestóforo. Ellos están permanentemente subiendo a la plataforma de las redes sociales. El Mapudungún, con distintas… Es porque ustedes lo pueden buscar, por eso les digo, ahí está Fiestóforo y Víctor Carilaf, que hace poco andaron por Oaxaca. Entonces, esto parece como algo muy infantil, pero aquí está mencionado lo que tiene que ver con Kume Monguian, que es el buen vivir. No sé cómo dicen acá ustedes en zapoteco o en las lenguas mije, cómo dicen buena vida. Aquí hay unas claves que tienen que ver, esto parece como para los niños pequeños, pero ojalá todo el mundo lo considerara todo el tiempo. Y es que para nosotros hay cuatro cosas claves que nos convierten en Kumeche. Che es gente, come bueno. Entonces, para ser una persona solidaria y respetuosa, que es ser Kumeche, nosotros tenemos cuatro dimensiones que viajan también por estos espacios del tiempo y del espacio, que eran las que mirábamos anteriormente, a grandes rasgos. Esta Kimche, que es la persona sabia, puede ser una… Ahí sale una niñita, pero normalmente es una abuela o un abuelo. A veces hay jóvenes que tienen esa capacidad también y se les reconoce. Lifche, corazón y mente limpia. Se dice en el mundo de Mapuche que el corazón es como una vasija que se puede ensuciar, pero lo podemos volver a limpiar siempre. No es tan difícil, pero hay que estar pendiente. Nehuenche, una persona que tiene fuerza física. Se refiere a fuerza de espíritu, pero también a fuerza física. Uno no se debería dejar estar sin fortalecer esa dimensión para servir. En el fondo uno tiene… Siempre hay que servir para algo, para cualquier cosa, pero que ya le digan que sirvió es porque está bien eso. Y Norche es la persona que actúa correctamente. Eso es como para que se hagan una idea. Eso en las reuniones, siempre lo repiten la gente adulta, los viejitos y las viejitas. Siempre están repitiendo esto para que ustedes no crean que esto es algo aislado, que yo les vengo una cápsula, una espora. No, esto es muy importante para nosotros. Y por lo tanto, es para nuestro tejer. Ahí está el huitral. Ya van a ver textiles. Por ahora vamos viendo esta dimensión. Aunque esto es en blanco y negro, para mí es muy importante expresarle algunas relaciones. Ahí está un poco la imagen de lo que es una relación entre un mundo que empieza a convertirse en otro lenguaje y el mundo del tejido, aunque eso es un sprang, pero tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la manera de cómo conducimos los caminos, que son nuestros hilos. Es nuestro tiempo y es nuestro camino y son los hilos. El huitral es nuestro artefacto de tejido. Es el telar. Significa que está de pie sobre la tierra. Ese es su nombre. Es algo que está parado. Ya es un telar vertical. Esas son sus piernas. Y normalmente el huitral es grande y son robustas. Son su dimensión masculina. Estos son los quilbos, que son los travesaños. Hay uno que es de tierra y uno que es de cielo. Más allá de que nosotros lo invirtamos para hacer las terminaciones a la mitad o al quinto, lo usamos de esa forma. Cuando urdimos, lo hacemos en ocho, dependiendo de lo que queremos, pero la urdimia tradicional es en ocho. Y al pasar de esta forma, nosotros decimos que nacemos aquí en primavera, vamos por un verano y nos hundimos en el invierno y volvemos a aparecer en una primavera. Pero resulta que hay un ciclo de tierra y un ciclo de cielo. Lo entendieron, ¿cierto? Porque yo creo que aquí todos tejen. Bueno, para nosotros eso es maravilloso porque nos enseña y nos integra en un mundo que es este. A veces se nos olvida, pero es este mismo mundo, el de Nakmapu. También tramamos, tramamos el tiempo y para nosotros también el hilo es el tiempo, es la carne del tiempo como muchas de las culturas de acá. Les comento esto porque una de las cosas importantes que yo les quiero contar hoy día es que nosotros tenemos una escuela de arte textil mapuche. Aquí están mis compañeras, con ellas también trabajamos y varias compañeras más, aparte de la Sole y la Karina, que no pudieron venir porque no fue posible en esta ocasión tener tantos recursos. Casi no venimos. Pero estamos aquí muy contentas de poder compartir y agradecidas de la invitación. Bueno, ahí está ese dibujo que quería aportar esta imagen. Nosotras en la escuela, empezando a querer urdir el tiempo y las estaciones del cielo y la tierra en el huitral para tejerlo en el equilibrio que eso implica, empezamos por hilar, ya el hilado. Les tengo que mostrar esta fotografía porque aquí la mayoría de nuestras compañeras, ahora somos muchas más, ninguna de nosotras sabíamos hilar, vivimos en Santiago de Chile, somos mapuche y no pudimos recibir por abuela ni por madre ni por tía el hilar y el tejer. Solo las que viajábamos hacia las comunidades que están en el sur principalmente, tuvimos acceso a eso posteriormente, más grande, no tan chica. Entonces nos reunimos y acá en Santiago, o sea, allá en Santiago encontramos maestras, tejedoras, mapuche, poeta, asistente de hogar, amigas que sabían hilar y nos enseñaron. Ahí está Patricia Huichulef, una extraordinaria artista que ya no nos acompaña en este camino. Y aquí está, bueno, todas las compañeras todavía están, de alguna forma participan y aquí les presento a Elisa Rojas. Les tengo que contar esto. Elisa hace dos semanas salió de la prisión política por ser mapuche. Nosotros tenemos la felicidad de ser inteligentes y alentaditas, trabajamos harto, pero también para nosotros es muy difícil ser mapuche porque la gente que se propone recuperar sus tierras frente a los extractivismos, a veces se le complica la vida, la existencia y la familia. Yo no se los puedo dejar de contar. Ahí pasamos a otra dimensión. Nosotras, aparte de ir buscando distintos hitos en el camino del arte textil, también generamos en cada momento que vamos aprendiendo y encontrando diálogos que podemos entablar con la comunidad, vamos generando exposiciones. Ese afiche lo pongo porque es una exposición muy hermosa de los Chañuntucos, que para nosotras trajo mucha alegría. Y un despertar también. Ahí hay una mirada de cómo nosotras exponemos algunas de las traslaciones de las técnicas tradicionales a otras formas. Les quiero contar que sí lo hacemos. Aprendemos muy bien lo que es la tradición y lo que no se está haciendo y lo que se está haciendo y también vamos transformando en la medida que podemos y queremos en objetos nuevos y sin ningún problema. Porque una de las felicidades que tenemos también es que nuestro trabajo es reconocido por nuestro pueblo y que como creadora y artista estamos autorizadas a seguir diciendo qué es la vida para nosotras y cómo vamos a relacionarnos el siguiente tiempo con las comunidades. Ahí hay otra forma de creación a partir de las tradicionales. También en este andar ha sido muy importante compartir con las comunidades. La verdad es que aquí yo podría poner muchas fotos muy hermosas, pero ya se van a dar cuenta que puse muchas otras fotos de otras cosas. Pero aquí es un momento muy emocionante porque es un jardín infantil. No sé cómo le dicen aquí en México. Kinder, gracias. Entonces, chiquititos, chiquititas y chiquititos viendo los textiles y ellos, claro, se aprenden la estrella, el calendario, la araña, la mariposa y ya. No es como acá, se los tengo que decir, donde la gente viste y porta permanentemente los atuendos y todos ustedes saben de dónde vienen y saben los nombres. Y nosotras estamos intentando construir esos puentes. Ahí están algunas fotografías de las reuniones nuestras y de los trabajos que hacemos para decir que nuestros huirrales están de pie sobre la tierra, igual que nuestra cultura. Ahí están. Esto es mostrándoles un poco lo que hacemos en el taller. Si lo encuentran muy zigzagueante todo, quien va para allá y para acá, estamos hablando de la buena vida. Es una mariposa la que… Pero ya se… Ahí estamos en un taller de tinte, cuando con nuestras compañeras y amigas, ahí está mi hija, tejimos nuestros propios chañuntucos, que son unas alfombras portátiles que están un poco en desuso, pero son tan hermosas que decidimos darle fuerza y vitalizarla a partir de un trabajo que se demoró un año entero. Bueno, eso era como para que vieran… En resumen, algunas de las dimensiones del trabajo que hacemos en el taller Adyayín, en el taller de las bonitas costumbres de las arañas. En el año 2012… ¿Qué hacemos aquí en Oaxaca ahora? En el año 2012 inauguramos aquí en el Museo Textil gracias a una invitación que recibió Ana Paula Fuentes y Ana Paula dijo, sí, esta exposición es interesante y nosotras dijimos, ¿qué vamos a ir a hacer a México si allá tejen y bordan puros milagros? Y fue encantadora la experiencia. Durante cuatro meses conectamos nuestros textiles y procesos con nuevas miradas, las de ustedes, a través del lenguaje de los chañuntucos, pehuenches, asientos personales y también territorios portátiles de gran textura y colorido diseñados para viajar llevando piso. Lo exalto porque en nuestro territorio se confeccionan textiles que son para que uno lleve su piso, su tierra y lo ponga donde se va a reunir con los demás. Aquí vamos a ver algunas fotografías de cada uno. También en esa ocasión trajimos charigües que también se estuvieron vendiendo ahora, que son las fajas, las lamas, que son las alfombras, las cutamas, que son los bolsos, las charichiripas, que son las fajas de los hombres y el charikán macún. Entre otros, que son los que usan los loncos. ¿Recuerdan quién eran los loncos? Los que coordinaban la organización de la tierra. Son los líderes. Hay hombres y mujeres. Entre otros, bueno, todos esos textiles y entre otros, depositaron los recados andinos en tierras mesoamericanas, nutriendo de conexiones y reconocimientos el encuentro. Gran asombro y admiración nos surge en ese entonces y todavía, al ver labrados sobre la piel arquitectal de Mitla, los más cotidianos diseños textiles andinos. En Oaxaca, fue que aprendimos a teñir con cochinilla y añil. Significó desde entonces teñir los hilos de nuestra historia de rojo escarlata, naranjo fuego, morado y azul. Activando los ancestrales intercambios, celebramos compartiendo los nuevos conocimientos con las tejedoras mapuche del lago Budi y Cunco, en la región de la Araucanía y las diversas comunidades que residen en Santiago de Chile. Ahí está nuestro catálogo de la exposición Ñimin del año 2012 y ahí está uno de los fragmentos de la piel arquitectal de Mitla y ahí hay muchas, muchas otras fotografías que yo podría poner, pero dije, eso va a ser para otra ocasión. Pero es maravillosa esa conexión. Ahí estamos con mi lamien Ingrid Conejero, que en esta ocasión no pudo venir, que me acompañó en el año 2012 y que también, ella vive en el sur de Chile y ha fundado un taller y una escuela también de arte textil que se llama Fentren Mañún, que significa muchas gracias. Y en este momento Ingrid es la vocera de la machi Francisca Linconao. ¿Recuerdan lo que era machi? La persona que sabe recobrar la salud de las demás, quien va al inframundo. Y en este momento la machi Francisca Linconao está presa política porque ella está defendiendo que no pase una hidroeléctrica por sus tierras hace mucho tiempo. Eso pasa con nosotros. Yo no se los puedo no decir. Tengo que decirle cómo vivimos y cómo las tejedoras tejemos no solamente nuestros textiles sino que también las relaciones con el mundo y con las otras comunidades y en este caso con el Estado chileno. Eso es una relación en construcción y necesitamos que muchas personas, muchas mentes y corazones estén comprendiendo para que puedan aportar si pueden hacerlo. Bueno, ahí está la exposición. Esa foto es muy hermosa. La tomó Salvador Maldonado. Siempre se la agradecemos porque es una foto donde están los niños de Telacolula mirando el chañuntuco que era el textil que creo que llamó mucho la atención porque salió hasta en la televisión. Aquí hay un trabajo que en ese tiempo pude exponer que se llama Hemoglobina Lunar. Es un calendario y está hecho con la técnica de doble faz complementaria y es como en ese tiempo permitirse también exponer con las formas antiguas lenguajes nuevos. Ahí tenemos una foto de postal del uso de los chañuntucos al final al principio del siglo XX. Aquí hay una fotografía de muchos chañuntucos que son estos asientos portátiles. Voy a poner varias fotos pero para que ustedes no los olviden. hay unos de pelos gigantes y gruesos hay unos de pelos muy finos hay unos de pelos muy cortitos esa es la diversidad que se da en los distintos territorios de Hualmapu ya en la cordillera en la costa en el centro los diseños van variando muchos son parecidos también a los de Mitla. Ahí están las terminaciones en un tejido de cuatro orillas con un cordón que pasa de por medio esa foto en el tiempo que desciframos si era pelo era lana y es pelo de una oveja que vive en Argentina ahora porque ahora ya no se encuentra. Y ahí están los chañuntucos están todos teñidos con anilinas ya en este caso estos que están viendo aquí ahora. Bueno, también les mencioné los charigües y que son las fajas estábamos viendo anteriormente un poco la textura y el volumen que puede tener un chañuntucos en la foto no aparece pero un chañuntucos por detrás es liso es silencio y tranquilidad pero uno lo da vuelta y va a estallar de colores y de pelos y eso es muy bonito. Otra cosa los chañuntucos también son individuales hay muchos textiles que son los mismos para todos pero en el caso de los chañuntucos cada uno tiene que tener uno diferente es propio entonces uno lo lleva a la fiesta o a la reunión enrollado y cuando lo abre ahí es como una sorpresa también tiene algo de juego ahí hay charigües del sector de la cordillera del mundo pehuenche donde los colores como casi todo lo que vamos a encontrar en los Andes en la altura tienen colores muy fuertes y le encantan los colores flúor también la mayoría de las lanas que ustedes ven ahí son acrílicas lo importante es el alto contraste y ahí están presentes siempre los dibujos de la semilla de los pehuenes y de todos los momentos de la vida de este árbol el pehuen y también las flores los insectos y las plantas que habitan ese lugar bueno también las mariposas y enredaderas en este sector es muy interesante en el mundo pehuenche que no se repiten los diseños en el mismo traigüe y las tejedores ponen una firma como la que ven aquí casi todos los dibujos se dividen en dos o en cuatro excepto la firma se divide no se puede dividir no hay una simetría divisible en dos o en cuatro eso es muy interesante aquí hay otro tipo de traigüe que es del dibujo del tejido doble faz complementario donde aparece chen chen y caicay la serpiente ahí está el lucutú que es muy importante para nosotras es lo que llevamos la mujer en el traigüe tiene que ver con la fertilidad los partos la vida de las plantas y los ciclos de la vida humana ahí tenemos temo y rayén este es un tejido doble faz como los anteriores el polcutarigüe está hecho con la misma urdimbre del tejido anterior es de otro sector es del lago Yeu Yeu de donde vive Juanita de Buenumán no sé si ustedes conocen la canción de Víctor Jara que habla de las tejedoras sí 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 exacto qué sorpresa muy esta Angelita de Buenumán usaba estos traigües seguramente ella usaba uno de cuatro franjas porque fue una mujer en su momento fue una mujer casada y las jovencitas usan uno de tres y apenas ya se casan y tiene hijos le sale una franja completa aquí tenemos un textil hermoso muy hermoso tiene el lucutubue fue las lanas para tejer ese lucutubue fueron ese traigüe con lucutubue fueron teñidas con cochinilla con las técnicas que aprendimos aquí en Oaxaca y lo tejió una de las chilcatufes de la escuela chilcatufes son nuestras estudiantes Mariana Morales que también nos habría encantado de alguna forma está aquí con nosotras y es un trabajo maravilloso porque aquí se recuperan cuatro orillas que tienen los textiles antiguos que son las cuatro entradas antes del diseño del lucutubue que eso fue después de un trabajo de investigación y de estudio que hacíamos en grupo es muy difícil hacer el lucutubue porque se teje de cuatro maneras en el mismo dibujo así que esa es una de las maravillas que han hecho nuestras chilcatufes aquí también estamos observando los trabajos de las chilcatufes de la escuela este año son alrededor de 40 40 chilcatufes bueno y cada una este año tejió en esto en esto si me voy a detener después voy a volar estuvimos tejiendo con la técnica ñimikán el ñimikán es una técnica bastante extraña en el mundo mapuche porque todo lo demás se organiza en las urdimbres de dos de cuatro y de ocho hebras entre dos entre cuatro y entre ocho se forman estructuras de urdimbre que son en realidad relaciones familiares en distintas épocas de la vida en el caso de lo que ustedes están viendo ahora en la imagen en el ñimikán es una urdimbre que convoca o invoca mejor dicho la presencia de la abuela y el abuelo y uno de sus nietos o nietas entonces el comportamiento de estas urdimbres tienen que ver con esa relación donde los abuelos sostienen y dan todo un sustento que tiene que ver con la base con el soporte y la tradición y los nietos o las nietas son quienes dibujan lo que está pasando o lo que está ocurriendo ahora en el mundo el diseño al punto de que yo podría sacar todos los nietos y me va a quedar igual una urdimbre tejida que son los abuelos no sé si se entiende bueno pero se los puedo explicar más en detalle todos esos diseños que están aquí son tradicionales ya y tuvimos un trabajo de un año para que en el proceso de llegar a esto estuvimos confeccionando y esto es la segunda cosa más importante que les quiero contar hoy día una bitácora de viaje por el territorio textil donde semana a semana estuvimos trabajando en los pequeños grupos que son toda la escuela cada una con su quimelfe que es su profesora su maestra en visualizar y dimensionar distintos aspectos del trabajo en el huitral que no son visibles por ejemplo hacíamos nuestra bitácora colectiva diciendo hoy día vamos a trabajar para toda la semana los hilos el inicio y el final de un hilo pero no solamente el hilo de cabo a cabo sino que también hilos que hay por ejemplo en los hogares nosotros vivimos un invierno muy crudo es muy difícil juntarse entonces la gente se va un poco para adentro y en esa época estuvimos observando distintas cosas que nos señalaran que hay una historia que empieza y termina desde una forma arquitectal o una historia o los cables de la luz eléctrica bueno aparecían las venas del cuerpo la forma de la la nervadura de las plantas de las hojas y todos esos procesos que transcurren en el tiempo que ya están a la vista los mencionaban y se empezó a internalizar y hacer una bitácora muy íntima empezamos a viajar por las distintas dimensiones les voy a mencionar algunas pero uno de los de los momentos más importantes también fue cuando hablamos de las personas vasijas de alguna manera el huitral es como un útero un contenedor y hablamos de la historia después de la imagínense de los hilos claro que terminamos hablando de los árboles genealógicos y por supuesto que de nuestra historia y la historia de Chile la matanza de la alegría cuando la gente se ha unido y nos dimos cuenta que todos nuestros abuelitos habían estado en una u otra todo esto para poder tejer bien para no puro tejer ¿me entienden? entonces las bitácoras son hermosas cada una de las chilcatufes tiene un pequeño libro que habla sobre qué significa tejer hoy día en el mundo mapuche en Gulumapu donde vivimos nosotras al otro lado de la cordillera entonces otro momento muy importante fue cuando estuvimos analizando cómo son o pensando en los tonones ¿cómo le llaman acá cuando uno tira los lisos? los que van sobre las hebras que quedan atrás cuando uno tira ¿lisos? ya nosotros le llamamos tonones y los tonones en Mapudungún significa lo que va atrás a sacar atrás lo que no se ve entonces nosotros decíamos imagínense en la vida si una sí una no sacáramos lo que nadie quiere ver y lo vemos siempre y después no sí viviríamos en un mundo muy diferente bueno de alguna forma sí estamos tejidos y eso pasa todo el tiempo entonces pasaron muchas cosas cuando estuvimos decantando o estacionadas ahí en la estación del tonón se complicaron algunas cosas la gente no quería hablar después no quería leer la bitácora porque sí se habían ido a ese mundo y una amiga una de las chilcatufes lo resumió lo sintetizó diciendo los tonones son como la luna llena cuando en la noche podemos ver lo que nunca vemos así que tenemos un poco esa relación y así imagínense los descubrimientos que íbamos haciendo porque las personas empiezan a hablar las familias empiezan a hablar y nosotros entonces empezamos a tocar ese tejido del que somos parte por eso tejemos porque estamos tuvimos alguna vez permiso para entrar en ese mundo y para conservarlo tenemos que acercarnos y de esta forma descubrimos que lo podíamos hacer este año bueno eso les cuento eso es la bitácora y hemos seguido seguir que hemos sentido al tejer al terminar al perseverar al sacarlo a exponerlo a mis compañeros que vamos a generar ahora cuando hagamos la exposición que vamos a llegar a inaugurar o sea no a montar a inaugurar con mis compañeras que es el proceso de todo el año les recomiendo las bitácoras y en grupo aquí bueno sigo un poco rápidamente observando estos diseños textiles que son los que hacemos están en las cutamas que son los bolsos donde aparecen las personas aquí está mi compañera Eugenia Calquin también una de las fundadoras del taller Adyajin Eugenia ahora también fundó su taller ella vive en Padre Hurtado que es un sector un poquito alejado de Santiago y ¿cómo se llama el taller de las chiquillas? con la Lore Ojeda también compañeras que estuvieron en un principio y como están más lejos tienen un taller muy bonito y se reúnen y hacen su propio sistema de fortalecimiento de la forma de tejer ahí está con un tejido Pampa que es un tejido doble tela que tiene cuatro capas y un tejido tubular ahí estamos en nuestra escuela está la Ingrid está la Sandra aquí pongo esto rápidamente porque para contarles que nuestra escuela es autogestionada así decimos allá en el sur cuando nosotras generamos los recursos para hacer todo lo que hacemos aún así aunque cueste tanto queremos algún día no muy lejano hacer un encuentro de tejedores andinos y mesoamericanos los queremos invitar pero ahí vamos lo tenemos que hacer porque ya con todas las coincidencias y que ahí con la Rosana estamos pensando algún día va a ocurrir aquí está frente al río Mapocho que es el río que le da vida a Santiago de Chile y nuestro taller está ahí en un centro cultural que está al lado nosotros teñimos con cochinilla ya lo habíamos hecho antes pero hicimos una ceremonia con nuestras compañeras ahí cuando fuimos al lago Budi que es uno de los lagos es un lago muy hermoso muy hermoso en el sur de Chile ahí estábamos con las lamienes de Yajin del Budi así se llama la araña del lago Budi y su taller y ahí estamos tiñendo ese color que casi nos dolía los ojos pero ahí está y ahí está y estaba muy contenta porque en realidad hace muchos años que no se teñía con cochinilla en el sur la verdad es que nosotras tenemos la experiencia de conocer tejedoras y nosotras mismas que siempre tejimos teñimos con con anilina o con tintes naturales pero que no nos dan este tipo de colores ahí está Mónica Paiyamilla que también es del taller y ella fue en ese tiempo con las lanas que teñimos enseñó una técnica que se llama Ñeluán también Mónica que es una mujer muy hermosa tiene su hijo vive en una comunidad que está muy afectada por los extractivismos ¿me entienden? casi que a todas nosotras nos toca enfrentar situaciones así ahí estamos en el lago Budi cuando teñimos con añil hicimos una ceremonia también le pedimos a un lonco que vive en Santiago que nos acompañara porque le teníamos que contar al río lo que íbamos a hacer y a él también se le da comida así que le dimos un calugón de añil porque teníamos que es una alimentación recíproca ahí estamos en nuestra ceremonia bueno todo esto fue bien bonito nosotros porque empezamos porque fuimos invitadas a exponer porque resultó que íbamos a venir a exponer acá estuvimos Adriana Osorio nos invitó con Ingrid Conejero en esos años a conocer Cajono y a estar en Teotitlán del Valle y para nosotros esa es una experiencia que nos cambió la vida porque la verdad es que no habíamos visto algo así antes aún viviendo cerca de Perú donde podríamos haberlo visto pero nos tocó primero viajar para acá ahí están los teñidos de azul y luego ir a Coyotepec y todo el trabajo que ha hecho el ingeniero en ese centro de estudio es muy importante porque se va expandiendo ¿cómo? Manuel Loera muchas gracias sí Manuel Loera también es muy importante aquí ese es el afiche que está a punto de salir ya de la escuela bueno nosotras estamos recuperando una forma de tejer en los libros que recopilan la experiencia de teñido tejeduría mapuche de la mitad del siglo XIX aparecen les recomiendo el de Pascual Coña donde aparecen cómo se hacen los procesos de teñido y si se teñía con añil en el mundo mapuche sobre el teñido con añil y el teñido con el barro ferroso ya me queda solo un minuto ¿cierto? ya les tengo que mostrar que en la exposición que hicimos el año pasado en el centro cultural que les contaba estuvimos exponiendo un cupán mapuche teñido con rofo y una falda un enredo chamula ya ahí están los bordes porque el cupán es negro es muy sencillo pero tiene un tejido en la orilla en la urdimbre se usan entre 5 y 7 para hacer ese borde que ustedes ven ahí ahí está mi amiga Amalia de San Juan Chambula también yo viendo cómo 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 somos semejantes las pocas gente que nos vestimos tan de negro ahí está nuestra exposición cuando estuvimos tejiendo el cupán aquí están con mis estamos con mis compañeras le doy las gracias gracias a todos ustedes por permitirme esta presentación aplausos aplausos